A mí, que hasta contigo este compañero Que siempre te he tenido en un altar Tú me das hoy la amargura de saber Que piensas con lo nuestro terminar a mí Que con amor te modelé Cuando te apresuraba a despertar Me dejas con el vicio de tu piel No sé qué voy a hacer si te me vas A mí, que todo de la vida te enseñé A mí, que fui tu profesor de intimidad A mí, me quieres de tu libro desprender Pero un adiós total no lograrás Jamás, jamás, jamás podrás burlarme de tu ayer Jamás Y aún con otro amor me olvidarás Porque yo, yo te inventé Sé como mujer Y en los ojos del tiempo Me verás A mí, que con amor te modelé Me dejas con el vicio de tu piel Pero un adiós total no lograrás Pero un adiós total no lograrás Jamás, jamás podrás burlarme de tu ayer Jamás, 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 jamás Ni aún con otro amor me olvidarás Porque yo te inventé Sé como mujer que en los ojos del tiempo me verás a mí, a mí, a mí. A mí.